Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Comenzamos el mes de febrero con la certeza de que somos un pueblo peregrino que camina a la casa de Dios. Y como sabemos, somos cristianos con fe y la fe no nos saca del mundo, sino que nos introduce, nos encarna en el mundo para que podamos transformarlo. Como nos dijeron alguna vez nuestros obispos, tenemos un compromiso con la justicia social, con el mundo, y no podemos decir que somos realmente cristianos si dejamos de lado la justicia, porque somos peregrinos del cielo y no fugitivos de la tierra. Tenemos que encarnar en nuestra realidad concreta, en nuestra familia, en nuestra sociedad, esa fe que profesamos con los labios y creemos en el corazón, esa fe que puede transformar nuestra vida y nuestra sociedad. Ojalá que también podamos saber que el mundo es un paso, estamos aquí de paso, nadie se va a quedar para semilla y vamos transitando, vamos caminando hacia el encuentro con el Señor, juntos como hermanos a la casa del Señor. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.